hola que tal como ya sabreis pokemon go en su ultima actualizacion no permite jugar con permisos root asi que voy a mostrar como jugar con permisos root y ademas utilizando aplicaciones de ubicaciones falsas funcionando perfectamente puede parecer un poco lioso el metodo que vamos a ver pero siguiendo los pasos de este video podemos hacer el proceso en 10 minutos o menos debemos tener un recovery modificado yo tengo el recovery team win y recomiendo hacer copia de seguridad pues vamos a tocar archivos importantes de inicio del sistema aunque yo voy a ser valiente y no voy a hacer copia de seguridad si tenemos exposed instalado en nuestro telefono debemos desinstalarlo pues interfiere con esta actualizacion de pokemon go y no nos va a iniciar asi que dejare un enlace con los desinstaladores que hay si tenemos un telefono de 64 bits debemos usar el desinstalador exposed como el que vemos en pantalla que es la version arm64 reiniciamos el sistema y debemos ir a nuestro gestor de permisos root supersu pulso en ajustes y nos vamos al final en la parte de abajo y pulso en desrooteo completo a continuacion pulso en continuar y en la siguiente ventana pulso en no lo que viene a decir esta ventana es si queremos restaurar la imagen boot de fabrica nos advierte que puede haber problemas y que no inicie el telefono si se diera el caso de que no inicie el telefono debemos restaurar la copia de seguridad que hemos hecho antes con team win asi que pulso en no y automaticamente se inicia el telefono una vez que se ha iniciado debemos entrar en el recovery y en este xiaomi mi5 se entra pulsando en power mas volumen mas una vez dentro pulso en instalar e instalo magic v6 zip la version que hay de momento es la v6 con el tiempo supongo que ira cambiando pulso en reinicio automatico para que cuando termine de instalar se reinicie y deslizamos la barra de abajo asi que despues de instalar se reinicia y una vez que hemos iniciado volvemos a entrar en recovery pulsando en las teclas power y volumen al mismo tiempo o las teclas que se utilicen en tu modelo de telefono vuelvo a entrar en el menu instalar y en esta ocasion instalo phh superuser marco de nuevo la casilla de reinicio automatico al instalar el zip y deslizo la barra de abajo para que comience la instalacion una vez que ya se ha iniciado el telefono instalo the google play phh superuser y simplemente lo instalamos no es necesario abrirlo y ya por ultimo instalo magix manager que dejare el enlace en la descripcion del video bueno pues esto serian todos los pasos si abro pokemon go me va a salir el mensaje de que mi sistema no es compatible pues detecta que tengo permiso root asi que cierro pokemon go pues si no lo cerramos permanecera con este mensaje y abro magix manager y pulso en root toggle y me aparece el gestor de permiso root que ya no es supersu dándome a elegir las tres opciones tipicas recordar indefinidamente recordar durante 10 minutos o solo esta vez pulso en indefinidamente y abro pokemon go y como vemos se inicia con total normalidad activo la antena gps para que detecte mi ubicacion y como vemos tengo un nivelazo 1 bueno pues compruebo que todo funciona correcto y que atrapa pokemon ahora voy a mostrar como activar la ubicacion falsa pokemon go hace una comprobacion de permiso root al iniciar el juego pero no durante el transcurso del juego al menos de momento asi que simplemente volvemos a activar los permisos root desde magisk manager y ahora abrimos fly gps y seleccionamos una ubicacion con total normalidad no debemos hacer nada nuevo asi que una vez que hemos elegido la ubicacion deseada nos vamos a pokemon go y las ubicaciones falsas funcionan sin problemas bueno amigos espero os haya servido este tutorial si es asi comenta pulsa like comparte yo me despido aqui nos vemos en otro video hasta pronto